la competencia se va bien, bien Motruk bien, seguilo, seguilo en la cantidad le tenés que ganar, apurá, apurá en la cantidad apurá en la cantidad Motruk eso, apurá en la cantidad apurá en la cantidad ahí, ahí, detrás, eso agarralo, agarralo, agarralo no torie, no torie agarralo, de arriba no te agaches tanto Motruk no, 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 no no vayas siempre haciendo lo mismo vamos, de arriba, de arriba dale, dale que va bien no te agaches, no te agaches si no hace falta, cubrite más bien, cubrite más bien no te agaches no te agaches amarre, ¿qué hago? pego con la otra acá es un trabajo en Asil además nadie está de momenar pues es un trabajo en asil si no hay obra no hay obra para uno que va a competir debe ser más bien ¿El estilo no es? ¿El estilo no es? Osea eso no lo voy a encontrar. Se lo impinto. ¿Que paso? Vamos vamos, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Están... No potencia, pero cantidad? Vamos que termino. Último 30 segundos en la bolsa, chicos, termino, ¿eh? Rápido, 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 rápido